Mucha gente termina sus relaciones laborales una porque es una mejor oferta y es entendible pero en muchas otras es porque el ambiente tal vez con el superior, con el de al lado, con el staff, con alguna persona ya no es la más adecuada y se tiene que hacer esa separación de tu empleador o de la empresa en la que estás laburando ese tipo de separaciones es a la que nos podemos referir en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, pues bueno ya sabemos a veces hay que poner tierra, como dicen por ahí el dicho, hay que poner tierra de por medio, la que haga falta para generar una distancia saludable entre las dos instancias. No quiere decir con esto que dejes de de querer o recordar con cariño a esa persona o a esas personas, simple y sencillamente los caminos y las formas ya no son compatibles las ideas ya no son compatibles y es mejor a veces decir, mira tú sé que tu camino, yo sigo el mío Entonces,